de la ciudad de México. A través de esta maravillosa plataforma Zoom, especialista en derecho procesal constitucional. Con Roberto hemos conversado en varias ocasiones, sobre todo con el tema de lo que muchos califican como la voracidad fiscal, pero además es un hombre innovador, siempre pendientes de nuevas propuestas y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Te doy la bienvenida, Roberto, ¿cómo estás? Hola Jairo, buenos días, ¿cómo está todo? Bueno, ahí vamos, trabajando para no perder la costumbre. Roberto, he venido siguiendo algunas de las cosas que tú haces y me llama poderosamente, bueno, tengo que decir también que eres egresado de la Universidad Monte Ávila, pero he venido siguiendo tus redes, tu desenvolvimiento profesional y contigo se puede hablar de varias cosas y me llama poderosamente esta expresión de pensamiento jurídico creativo. Fíjate, yo antes de abordar esta entrevista, va a ser bien interesante, mis queridos amigos, antes de abordar este tema, yo quisiera conocer la opinión de una persona experta en derecho procesal con relación a un alcalde que probablemente ha sido uno de los alcaldes que a través de la lucha que ustedes han emprendido con este tema de la voracidad fiscal no es el más cercano, pero a lo que me quiero referir es concretamente si el derecho procesal allí actuó como debe actuar en el Estado de Derecho. Yo me refiero concretamente al alcalde Ernesto Parekeima. Mira, qué interesante como iniciamos esta conversación y estas reflexiones, ¿no? Porque mucha gente dirá, bueno, Roberto, pero tú hablas de pensamiento creativo y derecho, derecho constitucional, y es interesante en el sentido siguiente, cuando uno habla de derecho procesal y en este caso constitucional, hay varias cosas en juego. Uno, el debido proceso. Independientemente de que una persona pueda ser mala, que pueda ser corrupta, que pueda ser incluso que haya cometido delitos, todos tenemos derecho al debido proceso. Y el debido proceso es que se lleven las garantías suficientes del derecho a la defensa, del tiempo para explicar los argumentos que vaya a oponer, etc. No he hecho, digamos, seguimiento del caso específico, pero de las noticias que uno puede recibir por los medios, es evidente que hubo una alteración del debido proceso, ¿ok? Vemos autoridades como la de la Asamblea Nacional que opinan sobre algo que es de estricto orden, digamos, regional. Eso no significa que no exista responsabilidad, eso no significa que las actuaciones de esta persona puedan ser de alguna manera descalificadas en el sentido de que no obedecen al mejor interés de la comunidad, pero no podemos atacar un mal con un mal peor, porque eso incluso pone en entredicho cualquier actuación, cualquier lucha contra la corrupción que estés haciendo. Ahora, Roberto, en este caso específico de Ernesto Parekeima, ¿qué era lo procedente? ¿Qué es lo que dicta la norma? ¿Qué es lo que dicta la norma? ¿Lo separa por 30 días? En fin, ¿qué es lo que dicta? Porque es que prácticamente el fiscal, cuando se expresa de Parekeima, lo llama finalmente exalcalde, ¿no? Volvemos a que hay distintas responsabilidades, ¿no? Un funcionario público, y aquí porque estamos haciendo la mejor referencia a este alcalde, pero esto es aplicable a cualquier funcionario público, ¿ok? Es responsable civil, penal y administrativamente. Esas responsabilidades se ejecutan en cada uno, digamos, de esas instancias. Si un señor, para no, digamos, meternos en ese lente del caso específico, imaginémonos un señor de un alcalde inexistente, imaginario. Él es una perfecta persona, perfecto alcalde, y lamentándolo mucho, bueno, agarra un palo y mata a alguien a palazos. Esa es responsabilidad penal personal. Hay que luego que ver si es con ocasión o no al ejercicio del cargo. Ejemplo, este alcalde imaginario del que estamos hablando, resulta que empieza a cobrar unos puestos que no son tales. O, él dice que lo hace en su condición de alcalde, pero no es como tal. Ahí hay otro tipo de responsabilidad. No solamente la responsabilidad, digamos, personal, penal, sino también la administrativa. Y aquí vemos que nos encanta meter todo en un saco, independientemente a lo cuestionable que puedan hacer las personas, y eso enturbia la idea de debido proceso. Ojo, Venezuela está en el último lugar de los índices de Estado de Derecho, de 140 países evaluados, estamos de 140. Bien, por cierto, ¿quién hace ese barómetro? Hay un, es más, es interesante si lo podemos buscar, porque yo tengo ya varios años siendo colaborador. Es un proyecto que se llama World Justice Project, en la cual a profesores y profesionales de distintas especialidades, nos llegan unos cuestionarios, y son cuestionarios tan sencillos como que te digan, en un juicio civil, ¿cuánto tiempo tarda desde que se presente una demanda hasta una sentencia definitiva? ¿Tres meses, seis meses, un año o más? Uno marca más en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, son 140 países, hay cosas que ni siquiera se nos ocurren aquí. El caso, por ejemplo, de si aquí existe discriminación en cuanto a religión, de que alguna religión pueda salir más beneficiada por sentencia. Vemos cómo lo son en países del Medio Oriente, esa puede ser una pregunta que genera mayor diferencia, y aquí no. En realidad aquí la corrupción es para todos, aquí la corrupción no discrimina. Roberto, fíjate, volviendo al tema este, porque creo que es importante abordarlo, sobre todo en esta zona donde uno está, la subregión de los altos mirandinos, donde cohabitan tres alcaldes. Ahora, no estamos en presencia de un precedente peligroso, porque a mí lo que me llama la atención, yo, ojo, vuelvo a insistir, lo he dicho, estoy totalmente en contra de la conducta de Parekeima. Actuaba como un loco, como una persona, es decir, como embriagado de poder. Esta especie de reyesitos establecidos que creen que el poder los convierten en unos gobiernos absolutistas, y así actuaba, lamentablemente, este sujeto, que por cierto he oído por allí que estaba haciendo una buena gestión, bueno, lo dicen las personas que estaban afectadas a él. Ahora, esto no crea un precedente peligroso en Venezuela, porque imagínate, si el fiscal general de la República lo hizo con cualquier otro alcalde, que a él se le ocurra por cualquier falta, porque finalmente los alcaldes son humanos, no son robóticos, no pertenecen a la era de la inteligencia artificial. Eso te está creando un precedente lamentable, y no he visto que se han levantado voces con relación a esa alerta desde el punto de vista jurídico. Mira, es muy, muy, muy peligroso en el sentido de que podemos asumir en una cultura de la autoridad y el autoritarismo. Entonces, así como un cacicaje, pues. Tú necesitas un cacique mayor para resolver un problema, digamos, a un nivel que tenías las instituciones como hacerla. Ejemplo, a lo mejor el señor puede tener alguna cosa que ameritaría su interdicción civil. Vamos a suponer que está disvariando. Ojo, entonces eso hay, las actuaciones civiles lo lleva para un procedimiento de interdicción en el consejo municipal, que es el ente contralor municipal. Entender, o sea, es otra cosa también que pasa aquí, hemos creído que los concejales son una suerte de colaboradores de los alcaldes, y no es así. Digamos, el riesgo y el peligro que se corre es que volvemos a una suerte de neofeudalismo, ¿no? Esto es una barbarie en la cual tú tienes un cacicazgo del siglo XXI, que es un cacicazgo de que fiscal mata fiscal superior, diputados matan concejales, cuando es peligroso confundir todo cuando tienes distintas separaciones de poderes. Cuando hablamos de separación de poderes no solamente es en ejecutivo, legislativo, judicial, sino también nacional, estadal y municipal. Y de alguna manera la gente cree que el municipio como si estuviera sometido a una autoridad nacional y no es así. Sí, ojo, esto no es el primer momento. Vemos incluso como competencias municipales, como el caso de la policía, la policía municipal es de estricta competencia municipal y bajo una supuesta coordinación policial, lo que estamos es aceptando que los municipios agachen la cabeza frente a un ministerio que en todo caso lo que tiene que hacer es coordinar. Pero se ha convertido en un jerarca superior. Bien, tengo que hacer una pausa, Roberto. Al regreso de esta pausa vamos a conocer de esta tesis tuya, el pensamiento jurídico creativo. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de nuevo juntos conversando en la mañana de hoy con el doctor Roberto Jun, especialista en Derecho Procesal. Además de eso, Roberto ha tenido, yo inicié el programa abordando el tema del alcalde de Párez Queima porque Roberto ha tenido un desempeño importante con este tema de los alcaldes y ya él lo tocaba allí diciendo que, y yo coincido plenamente contigo, con el tema de los concejales, que los concejales parecen adeptos cuando la función es contralora y precisamente de supervisión. Ayer casualmente hablábamos aquí con el profesor Fabricio Briseño y decía que los concejales de Huecaipuro probablemente estaban lesionados del manguito rotador porque vivían aprobando todo. Y lamentablemente esa es una corriente, Roberto, porque, ok, tú puedes aprobar. Es que el delito no es aprobar. El detalle está, la observación está, en que tú tienes que analizar cada una de las cosas que tú apruebas y que tienen que pasar por una exhaustiva revisión. Pues bien, en ese marco de cosas, ¿cómo funciona esta tesis tuya del pensamiento jurídico creativo? Me gustaría conocerlo en su mayor amplitud. Mira, mira cómo lo voy a conectar incluso con estas reflexiones que tú acabas de dar, ¿no? Resulta que en oportunidades que yo he tenido de estudiar afuera, yo soy muy crítico con todo lo que se hace, ¿no? Pero hay una figura que yo he visto en las universidades que es la contraponencia, ¿no? O la contratesis. Imagínate que entonces tú le escribes un libro, cualquier cosa que tú quieras, y entonces tú vas a hacer la ponencia del libro y tú te vas a buscar a una persona que piense totalmente contrario a ti y tú le haces llegar tu ejemplar del libro. Y tú le dices, estimado Roberto, por un ejemplo, mira, acabo de sacar este libro, te lo envío de primera mano porque quiero invitarte para que seas mi contraponente. Entonces la gente dirá, guau, porque no hay mejor manera para poder, digamos, tener la firmeza de las afirmaciones que uno hace que someterlas a las más duras críticas. Y vemos cómo el derecho nos los han querido meter de una manera de que se cumple a rajatabla independientemente de lo que sea. Entonces vemos por eso que hay autoridades y hay criterios de autoridad. Bajo esa premisa, yo todo, tú me vas a conseguir a mí la persona más crítica, y yo soy más crítico conmigo mismo, todo lo someto a pensamiento crítico. Pero el problema es que cuando yo hablo de pensamiento crítico, la gente se cierra. Mira, cómo me vamos a empezar criticando. Y ahí es donde viene la idea de la creatividad. Es decir, apartarse de pensamientos tradicionales, voluntariamente ser crítico, o sea, buscarle, cuando te dicen la quinta pata del gato, sí, hay que buscársela, pero no criticar por criticar, sino postular creativamente nuevas soluciones. Por ejemplo, pensamiento crítico creativo en materia de régimen municipal. Tenemos una cosa, por ejemplo, ahorita, que la gente dice, no, que hace falta la ley de armonización tributaria. No, señores, no hace falta ninguna ley de armonización tributaria. Eso sería aceptar de que los municipios están subordinados al Estado-Nación. Y eso no es así. Lo que no se puede es tener impuestos que sean confiscatorios, que atenten contra la capacidad contributiva de los contribuyentes, etc. Entonces, bajo esa óptica de pensamiento jurídico creativo, tú puedes abordar muchísimas cosas. Puedes abordar temas de derecho público, temas de licitación, temas de matrimonio, temas de contratación, temas de arrendamiento, entendiendo las bases de ese proceso creativo, que es partir de la existencia de ideas contradictorias, ser muy, muy crítico con aquellas que tú presentas, buscar, sí, las posibles patas de gasto y desde allí someterla a crisis. Es decir, que le empieces a buscar justificaciones. Cuando tú abordas cualquier cosa así, créeme que salen una cantidad de reflexiones que ni te imaginabas que existían. Ahora, Roberto, fíjate, cuando estabas hablando de eso, te estaba escuchando atentamente aquí en el estudio y pensé inmediatamente en la figura de los jueces de paz, que creo que no ha sido perfectamente interpretada por la sociedad venezolana. Creo que le hace falta un poquito más a esa figura de los jueces de paz. ¿Tiene alguna analogía con esto que tú estás planteando? Mira, sí tiene que ver, e incluso date cuenta por qué no han funcionado. Y no han funcionado porque creemos que carecen de la autoridad suficiente para imponer... Permíteme ahí, permíteme interrumpirte. Más han funcionado los programas esos de televisión. Claro. Parece mentira, ¿no? Sigue, por favor. No, no, mira, porque eso lo pongo yo también de la idea de, uno, una sociedad tiene que tratar de prevenir la conflictividad. Y luego, si hay conflictos, buscar la mejor manera de resolverlos. Vemos cómo la idea de un juez, digamos, tradicional en el sentido de un juez profesional, tiene que hacerse valer con, bueno, la autoridad pública del Estado. Cosa que la gente no lo ve en, digamos, un juez de paz. En los programas, que son más, digamos, una línea hacia lo que sería la mediación y el arbitraje, ¿qué es lo que hace que la gente cumpla? Mira, la postura frente a la comunidad es público, es abierto, sabes que te rayas, por usar esa palabra, frente a tu comunidad. Entonces, tú te pones a ver que la gente cumple porque no quiere ser mal vista frente a la comunidad donde está. Es decir, hay un intercambio más directo. Y ahí surgen otras cosas sumamente interesantes. Y yo sé que cuando yo la menciono aquí, la gente dirá que uno está loco. Pero tú te imaginas una justicia sin Estado. Ya hay gente que está escribiendo sobre justicia sin Estado. De que no hacen falta los tribunales como los conocemos hoy en día para poder resolver nuestros asuntos. Y no estamos hablando simplemente de la conciliación. Eso es la conciliación. No, no. Estamos hablando incluso de plataformas plataformas de inteligencia artificial o plataformas de toma de decisiones a través de teoría de juegos. No sé si han escuchado teoría de juegos. Son, digamos, son normas matemáticas. Incluso hay premios Nobel de teoría de juegos que se toman decisiones. Tres personas pueden saber de un caso y hay una recompensa. Y esa recompensa se reparte entre las personas que tomen una decisión y esté acertada por las otras. Si somos tres, dos personas pueden, digamos, estar con testes en la decisión y ese premio va para ellos. Eso matemáticamente está demostrado y no tienen por qué conocerse. Esas son nuevas formas de toma de decisiones y de resolución del conflicto. Por supuesto, en un país donde tenemos, un país no, una comunidad, una sociedad en general, donde la idea de autoridad es tan elevada, no es difícil entenderlo. Pero eso es lo que está pasando a nivel mundial. Nuevas formas de resolver conflictos o de prevenir conflictos. Ahora, fíjate, Roberto, en un estado como el nuestro, donde valga la redundancia, el estado de indefensión es frecuente, donde la justicia no se administra de manera objetiva. Sabes que en el periodismo una de las primeras cosas que te enseñan es la diferenciación entre el objetivo y lo subjetivo. Y siempre se concluye que el objetivo y el subjetivo siempre está por encima, pues siempre prena la opinión personal. Ahora, frente al estado de indefensión, ¿cómo operaría esta testigo? Bueno, como estamos usando palabras polisémicas, es decir, que tienen varias connotaciones, vemos que el estado de indefensión en el sentido de las condiciones de indefensión frente a un estado como un ente político territorial. O cuando hablamos de estado de derecho o estado fallido. Objetivamente, objetivamente, Venezuela es un estado fallido. ¿Qué es un estado fallido? Aquel que no puede garantizar... No subjetivamente. Objetivamente. Objetivamente. Por los hechos. Por los hechos. Objetivamente. ¿Qué significa un estado fallido? Aquel que no puede garantizar a sus ciudadanos los servicios públicos esenciales para su subsistencia e incluso justicia, educación, salud. Tan es así que las noticias oficiales, sea oficial nacional, estado o municipal, todas van a decir que van a resolver, que van a arreglar. Es decir, parten de la premisa de que no se está en las mejores condiciones. Que sean achacables a otros elementos o no, eso es otra cosa. Que si son elementos externos, internos, pero objetivamente no existe garantía de servicios públicos que justifiquen la existencia de estos poderes públicos. Entonces, eso está más ante un estado fallido. Y el estado de indefensión debido a un proceso, etcétera, forma parte de ese contexto de estado fallido. Es decir, no existe una garantía real de justicia. Es más, tú puedes agarrar y dices, dime qué porcentaje de causas judiciales son resueltas en los lapsos que dice la propia ley. ¿Ninguno? Ninguno. Ah, bueno, a menos que quieras una opinión. Ah, bueno, es que ninguno, porque yo te iba a decir es que tú pidas que si una ley tiene carácter orgánico o no y la sacan de un día para otro, tampoco está dentro del lapso de la ley. Tengo que hacer una pausa. Te voy a dejar al aire una pregunta. Los ciudadanos están en estado de indefensión frente a la llamada voracidad fiscal de las alcaldías. Me lo respondes al regreso de esta pausa. Mis amigos, vamos a hacer un breve corte y vamos a continuar esta entrevista con el abogador Roberto Jun, como decía un conocido locutor, narrador de boxeo y de béisbol deportivo, Bob Canel. No se vayan, que esto se pone bueno. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana, conversando en el día de hoy con el abogado Roberto Jun, que ha tenido un papel protagónico importante con este tema de los municipios, tema de las alcaldías. Yo creo, Roberto, porque, a ver, obviamente uno tiene que estar hablando como periodista sobre lo palpitante, lo que está en el momento y a veces pareciera que mucha gente tiene la dermis sensible con estas cosas, pero cuando se está involucrando a la ciudadanía y la ciudadanía se siente afectada, es importante, porque es la labor, es el rol y es lo que uno tiene que hacer como profesional. Pero yo creo, y me corrige, por favor, con toda la confianza, si es posible que este tema de las alcaldías y el tema del cobro de los tributos y los servicios, creo que surgió de la noche a la mañana como una alternativa, pero creo que no se razonó profundamente. Entonces te dejo esa reflexión. No se razonó para implementarlo, porque el tema no es que me cobre, el tema es que yo, ver si yo te puedo pagar. Entonces quiero relacionar eso con lo que estábamos hablando, si los ciudadanos están en un estado de indefensión puntualmente con el tema municipal. Ahí tienes un cómodo. Mira, en efecto, los ciudadanos estamos en absoluto estado de indefensión y hay varias reflexiones que tenemos que utilizar para esto. Uno, uno puede ser muy crítico del concepto, digamos, general de lo que es, digamos, el pago de impuestos, etcétera, y vemos como eso, a nivel mundial, todos los estados tienen tensiones por eso. Pero la contribución, los pagos que deben hacer los ciudadanos vía tasa, vía impuestos, deben obedecer a algo que sea lógico, razonable y demostrable. Para eso están lo que se llaman los presupuestos. Lo que pasa es que como no tenemos transparencia, no tenemos presupuesto, ¿por qué esto me va a cobrar un 1% o un 1.000%? ¿En base a qué? Independientemente de la capacidad y contributiva, tú debes tener una base real de cuánto necesitas tú. Cuando te dicen, por ejemplo, de los sueldos de los alcaldes, de los alcaldes no, digamos, del personal que trabaja en la alcaldía o del personal público general, date cuenta que eso no tiene nada que ver en el aumento, ¿por qué? Porque eso se paga por una oficina central, nacional. Entonces, eso queda descartado. Ahora, dime por qué lo vas a subir. Dime por qué, ¿cuánto necesitas tú? Ah, bueno, que el dinero no alcanza, ok, pero dime cuánto es. Dime por qué tú tienes una plantilla de 100 personas cuando es un trabajo que no lo amerita porque lo está haciendo otro departamento u otra cosa. Entonces, los impuestos son lo que llamo, o lo que llamo, no, lo que es unos fenómenos ex post. Es decir, es posterior a una actividad, posterior a un análisis y no es ex ante, anterior. Porque si no, se convierte en lo que sabemos que significa el tesoro público nacional, estadual o municipal, que es la caja chica de los que están allí. Entonces, tú no puedes justificar ningún incremento si no tienes transparencia de tu gestión y cuáles son las cosas. No existe ningún municipio en Venezuela que tú te puedas meter abiertamente en la página web y te vayas a la partida presupuestaria con la cual están tapando huecos, o poniendo luces, o poniendo colorcitos, etc. Eso debe estar allí. Importante, desde el artículo, no me acuerdo si es el 25 o el 140 de la Constitución, yo después te hago llegar a un trabajo que estamos haciendo de eso, pero Ley de Simplificación de Cámites Administrativas, Ley de Simplificación de Procedimientos Administrativos, Constitución Nacional y Ley contra la Corrupción. Dicen que estas personas, que son funcionarios públicos, tienen a servicio del pueblo y del ciudadano y responden personalmente. Entonces vemos cómo hay esa desviación de lo que es la idea de la función pública. Como si nosotros, los ciudadanos, estamos sometidos a esa autoridad y no es así. Ellos son los servidores públicos. Ahora, Roberto, esto es un tema, cuando yo hablaba, fíjate, tú le has dado una explicación a lo que yo decía, porque esto surgió de la noche a la mañana, de repente apareció el tema del aseo y se convirtió en un dolor de cabeza para la gente. En cada municipio hay una situación específica. En cada municipio. Ahora, ¿esto es un problema de falta de planificación, Roberto? No, no, no. Esto es un tema de malandraje. Esto no es falta de planificación. Más bien, yo creo que están muy bien orquestados y planificados. O sea, esto no es casual, esto no es azaroso. Esto está pensado. Es más, a veces trata la gente de acallar la expresión voracidad fiscal y yo creo que a veces la voracidad fiscal está como muy edulcorada. Está como muy velada. Esto es una exacción expoliatoria, esquilmatoria. O sea, esto es meterle la mano en los bolsillos a la gente hasta dejarlos secos. Porque si tú no estás generando ingresos, tú no tienes la consecuencia de pagar. Si tú no estás consumiendo efectivamente un servicio, ojo, y además prestado en las pésimas condiciones, tú no estás en la obligación de pagar. O sea, te están esquilmando, te están secando, te están vaciando. Y de la manera, digamos, más horrorífica que es con el amedrentamiento. Ahora, fíjate, Roberto, hablando de eso, refrescame porque tú estás más actualizado del tema. Yo hace algún tiempo, creo que en una alcaldía, creo que fue el municipio, en Caroní, en Guayana, la empresa recolectora de servicios demandó incluso a unos empresarios por el incumplimiento del pago. Eso tiene otro tejido allí también. Porque a mí me parece, y eso yo sí quiero rechazarlo, porque tú no me puedes obligar a mí a suscribir un contrato con una empresa recolectora, si esa es responsabilidad, en todo caso, de la alcaldía. Pero como hay ese antecedente, yo quisiera que lo refrescáramos y también que me hablaras, ¿han sido ustedes una especie de voces en el desierto o han habido resultados concretos? ¿Y qué es lo que recomienda Roberto Jun con su experiencia en la materia? Bueno, por un lado, es importante para entender esto de las relaciones entre los prestadores de servicios públicos, etcétera, entender lo que son las distintas relaciones jurídicas que existen. Existen relaciones jurídicas de carácter público, de derecho público, que son las de, por ejemplo, las de licitaciones, las del poder público municipal, etcétera. Recordemos que el obligado es el municipio. El municipio es el que debe prestar el servicio. No existe relación jurídica directa entre alguien que contrata con el municipio, que debe hacerse, conforme a esas normas, y yo, digamos, ciudadano particular. No existe, porque no hay ningún contrato, no hay nada que, digamos, que te vincule como para que tú puedas ir a esa jurisdicción. O sea, nuevamente, incluso hay un caso bien interesante que obligaban a personas a firmar convenios de pago con estos prestadores de servicios. Ahí hay vicios de consentimiento. O sea, usted deja de pagar y si le vienen a demandar, usted opone como excepción en la nulidad del contrato, convenio, o como se quiera llamar, por vicio de consentimiento. Qué locura. es una locura. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Uno, actuar conforme a derecho, y derecho no es cualquier cosa que aparece en una caseta oficial, el derecho es cómo se forman las voluntades, si hay vicio en el contrato o no, si no existió licitación pública, etcétera, y ponérselos de frente a las autoridades judiciales que vemos que muchos conocen, otros no, como todos. O sea, hay profesionales buenos, hay profesionales malos, hay jueces que estudiaron su carrera, su materia, y otros que no, pero lo que no podemos es tampoco quedarnos de brazos cruzados. Hay situaciones que son en un plano, digamos, administrativo, otras judiciales, otras que van a ser fácticas, porque si la autoridad se va por la parte fáctica, a lo mejor la solución está fáctica, y cuando digo fáctica, no es agarrar y darle un palo por la cabeza a alguien, es simplemente responder de la misma manera como la gente está respondiendo. Si la autoridad o pretendida autoridad actúa de manera fáctica, la respuesta ha de ser también en esa misma línea. Ahora, ¿han habido resultados? Sí. ¿O son voces en el desierto? No, no, sí ha habido resultados en el sentido, y pongo ejemplos, varios casos de municipios aquí en la zona metropolitana de Caracas, Chacao, Baruta, El Atillo, en los cuales cuando ven que existe un conocimiento del alcance de los derechos, a esas personas las dejan tranquilitas, porque ocurre como ocurre con cualquier malandro, resulta que agarren y es al más débil, está más desprevenido, por eso es que tú me vas a ver a mí actuando en programas como este, tú me conoces, yo no me callo en las cosas, yo creo que hay que decirlas también en el respeto que existe al derecho y a la lógica, yo digo que soy ya muy viejo para que me venga a meter embuste, entonces yo creo que las cosas están así y hay que prepararse. ¿Hay alguna actividad puntual que estés realizando en este momento con ese tema de las alcaldías? Ese es uno que estoy haciendo, ¿cómo? Y el otro, ¿cómo se puede la gente comunicar contigo? Porque yo sé que hay mucha gente que tiene inquietud, Roberto, y a lo mejor por miedo de la denuncia, por el tema de la patente, en fin, una cantidad de cosas y si tú lo quieres puedes dar tus redes, tus contactos. Perfecto, mira, hay una página en YouTube, pueden buscar Cultura Jurídica o hereje, en Instagram R1C que es la mía personal, R Roberto H1 y C de mi segundo apellido, y perfectamente me pueden buscar ahí de manera permanente y yo sé que a ti te llegan todas las cosas que te saco. En actuaciones específicas, sé que se está metiendo, se presentó un recurso de nulidad en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Pude verlo un día porque estoy también participando en un caso bien interesante que es lo que llaman una causa por intereses colectivos y difusos de un famoso banco que es el del BOD entonces vi a varias personas que estaban revisando un expediente contra una alcaldía una ordenanza de una alcaldía y pues mira yo estoy dando clases presentaciones no digamos a profesionales del derecho sino que es derecho para no abogado constitución para no abogado entender lo que es un municipio que los propios municipios deben tener su separación de poderes el ejercicio del pensamiento jurídico creativo así es así es de manera práctica o sea que la gente entienda que un municipio es una cosa que tiene sus propias complejidades y que no se pueden resolver porque llegue alguien por más que sea una autoridad en otro sistema y diga se hace esto o aquello porque los efectos son más perversos que lo que estamos tratando de mejorar en los casos de los municipios metropolitanos con este tema que se ha presentado recientemente volviendo al caso de Baruta que hay dos funcionarios detenidos con el tema de los permisos eso ¿guarda alguna vinculación Roberto desde el punto de vista jurídico con todo esto que estamos hablando? Absolutamente yo no dudo que todo esto esté orquestado y vamos a darnos claro que tampoco es que sea nuevo no tiene que ver con los recientes edificios en las Mercedes específicamente hay un caso muy emblemático que tiene que ver con la parte de urbanismo de las variables urbanas por ejemplo de Prados del Este es una lucha que se tiene desde hace bastante tiempo en Prados del Este es una lucha que se tiene los municipios los colegales a veces son bastante apoyados con el mismo alcalde vemos que es una red mucho más compleja bueno oye Roberto de verdad que te agradezco mucho el tiempo que te has tomado en la mañana de hoy siempre muy interesantes estas conversas contigo se quedó algo en el tintero rápidamente porque nos queda un minutico no no queda nada en el tintero sino invitarlos a pensar diferente a pensar de manera creativa a ser críticos y no solamente críticos frente al otro porque eso es muy fácil ser crítico al otro es sencillito hay que ser crítico a uno mismo hay que repensar las posiciones que tiene autocrítico y ser fuertemente crítico o sea decir hoy lo que pienso no tiene por qué ser igual a lo que yo pensaba ayer o antes de ayer y buscar por supuesto salidas distintas hagan ese ejercicio para que veas que las reflexiones resultantes van a ser maravillosas bueno amigos ha sido el doctor Roberto Jun te agradezco de nuevo el tiempo que nos has dedicado bueno mis amigos toca despedir este programa en el día de hoy reitero mi saludo a todas las madres del mundo muy especialmente a las madres altos mirandinas todas las matronas que tenemos aquí especialmente a mi madre también así que les deseo que pasen un fin de semana maravilloso yo los espero el lunes por aquí en Frente a Frente Música ¡Gracias!